Bueno, muy buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la videoconferencia número 4 de Matemática, de Desarrollo del Pensamiento Lógico, Matemática 1, que está referenciada a la unidad 4. O sea, ya hemos visto durante toda la carrera, estamos en la recta final ya. Hemos visto la primera parte de teoría de conjunto, después razones y proporciones, álgebra de fracciones, lógica proposicional, que todavía hay alumnos que están entregando sus últimas actividades, espero que salgan bien. Y ahora vamos a comenzar con permutaciones y combinaciones, que no son ejercicios complicados, vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una cantidad importante de resolución de ejercicios típicos que le den a ustedes la suficiente herramienta para que puedan superar esta unidad. Y les recuerdo, aprovecho otra vez el marco para decirlo, que la actividad integradora de esta última unidad, como es un producto integrador que se rediseñó, va a llevar no solamente un ejercicio de esta temática, sino de conjunto, de razones y proporciones y de lógica proposicional también, como una especie de balance o de producto final adelante, ¿qué tal?, de la asignatura. Entonces, bueno, ya sin más preámbulo, los que estén por internet, como siempre, por favor, que cuando haya alguna duda que me paren, entonces a través de Eli la podemos canalizar. Así que, sin más preámbulo, arrancamos ya esta videoconferencia. Cuando quieras, Eli, por favor. Entonces, comenzamos esta videoconferencia que, con una pequeña introducción primero, un poco teórica, y después arrancamos ya con los ejercicios, que es lo más importante. Porque en la matemática, si no se hace ejercicio, no camina la cosa. Dalí se está riendo. En el caso de esta matemática y de la otra que viene también, es muy importante que estudien por los textos que tengan, por los recursos que tengan. Y yo les decía que el estudiante de texto, no importa si el profesor es malo o bueno, el texto no va a dejar de ayudarlo. O sea, esa relación con el texto. En el caso nuestro, estas videoconferencias, estas presentaciones, que son clases presenciales, sería un texto importante a documentar, a referenciarse, para que puedan seguirse apoyando en él. ¿Ok? Es una de las recomendaciones que le hago de forma importante. Bueno, arrancamos ya. Con la resolución de los diferentes ejercicios, practicaremos y aprenderemos todas las operaciones relacionadas con regla de la suma y el producto. Permutaciones y permutaciones con repetición. Combinaciones y combinaciones con repetición. Y resolución de problemas. Aquí, la clave de esto es saber cuándo un ejercicio es permutación y aplicar su fórmula. Y cuándo un ejercicio es combinación. Y la regla de la suma y el producto son importantes porque es un gran complemento a la hora de determinar un ejercicio. Y lo vamos a ver, sobre todo, la regla del producto. Que lo vamos a ver, que lo vamos a estar aplicando para dar una respuesta completa ante un ejercicio. Vamos a analizar y describir los conceptos más importantes de esta unidad 4. Uno de ellos es el factorial. Y lo voy a explicar de forma práctica. Es un producto sucesivo descendente de un número. O sea, factorial de 12, y se escribe así 12 con ese símbolo, sería multiplicar sucesivamente y de forma descendente 12 por 11, por 10, por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1. Y da números excesivamente grandes. Una importante propiedad del factorial es la que estoy expresando aquí. N factorial siempre va a ser N por N más 1 factorial. Fíjense que N menos 1 es el descendiente de N. Si N, por ejemplo, le pongo este ejemplo, 24 factorial, y a mí me conviene expresarlo. De esta forma pongo 24 por 23 factorial. Esto a veces me conviene hacerlo cuando yo tengo en el denominador otro factorial que puede ser el 23 y los cancelo. Una propiedad importante es que el factorial de 1 es 1, así como el factorial de 0. Estas son cosas que hay que sabérselas, que hay que aplicarlas. Sobre todo esta, que es disminuyendo, yo siempre puedo representar un número, N factorial como N, N menos 1 factorial. Fíjense que aquí N es 24, entonces 24 factorial será 24, normal, menos aquí es N, por el que lo desciende, 23 factorial. Que es disminuir en 1 el número en cuestión. Permutaciones. Cuando tienen elementos diferentes, cuando los elementos aparecen en un orden diferente. Esa es una de las características, ese texto que le pongo ahí. La permutación siempre tendré dos parámetros, N y R. Una permutación de N y R, vamos a verlo con los ejercicios, que cosa es N y que cosa es R, siempre será N factorial sobre N menos R factorial. Donde R estará entre N y 1. Ahora con los ejercicios nos vamos a dar cuenta e identificar que cosa es N y que cosa es R en cada ejercicio. Permutación con repetición de diferentes objetos, no de un solo objeto, sino de diferentes. Esto lo pongo aquí porque hay algunos ejercicios que tratan de esto. Si yo tengo N objetos, de la definición anterior existen, N1 objeto de un mismo tipo, N2 de un segundo tipo, y un N sub R de un Résimo tipo, y sean, la suma de todos ellos van a ser N, entonces el número de permutaciones posibles de N objetos, tomando en cuenta que los objetos son del mismo tipo, son diferentes, sería, la permutación sería, N factorial sobre los diferentes componentes de los diferentes objetos, que también lo vamos a ver con un ejemplo. Ejemplo de permutación con repetición de diferentes objetos, el que acabamos de ver. Digamos la palabra licenciatura, que tiene 12 letras. Aquí en este caso hay que determinar el número de disposiciones lineales posibles. Este es un caso típico de permutaciones repetidas, de diferentes objetos, porque son diferentes letras. Primero, veamos cuántas letras hay de cada tipo. En la palabra licenciatura, encuentro que la L está una vez, la I dos veces, la C dos veces, la E una vez, la N una sola vez, la A dos veces, la T una vez, la U una vez, la R una vez. De forma tal que tengo los 12, las 12 letras representadas aquí. Entonces, según la fórmula, será 12 factorial, porque es el total, dividido entre 2 factorial, 2 factorial y 2 factorial. El 1 factorial no lo pongo porque es 1. Fíjense que lo que son 1 factorial, como es 1, no se pone. Pero donde hayan elementos mayor que 1, digamos en este caso 2, hay 1, 2, 3 veces 2. Y por lo tanto, tengo que poner 2 factorial, 2 factorial, 2 factorial, que sería 12 factorial entre 8. Aquí tengo que resolver el factorial. Los que tengan calculadora, que resuelvan el factorial, ponen 12 factorial, les da el numerazo y ese es el resultado. Generalmente son números extraordinariamente grandes. Para la permutación repetida de un mismo tipo de objeto, que es distinta a la anterior, la anterior era de objetos repetidos, perdón, de objetos distintos, letras son letras distintas. Ahora voy a hablar la permutación repetida, que es la continuación de la primera que dimos. Voy atrás. De esta de aquí. ¿Ok? Permutación repetida. También se define con N y con R. Y será, en vez de la otra, N a la R. Por ejemplo, si se desea saber cuántas permutaciones se pueden hacer con las letras del alfabeto utilizando dos símbolos, las letras del alfabeto son 26 letras, no se están contando ni la Ñ, ni la doble L. Y entonces, N será 26. Y R, ¿quién es? La cantidad de símbolos que voy a representar en ese código. Si me dicen que necesito poner en ese código dos letras, R vale 2. Si voy a representar tres letras, R vale 3. O sea, los espacios de letras que voy a poner. Bueno, si fueran de número, también, los números que voy a poner, ¿cuántos números voy a poner? Voy a poner tres, voy a poner cuatro, voy a poner ocho. Como en el caso de los binarios que son los bytes. Entonces, en este caso, fíjense bien, la permutación repetida de esa cantidad de letras representándola en dos letras, o sea, en dos campos, va a ser 26 al cuadrado, 676. Ahora, si no pudieran repetirse las letras, porque, ¿qué quiere decir que se pueden repetir las letras? Si yo tengo dos espacios, se pueden poner A y A, B y B, C y C, D y D. Por eso da esa cantidad, y por eso es al cuadrado. Pero si ahora me dicen, como este ejemplo de ahora, que no se pueden repetir las letras, entonces hay que acudir a la fórmula primera, permutación sin repetición, que es N factorial entre N menos R factorial. Y entonces, para este ejercicio pongo, permutación no repetida de 26 que es N y 2 que es R, pongo 26 factorial partido 26 menos 2, y me da 26, 24 factorial. Y fíjense que aquí aplico la primera, que es la siguiente. Me da 26 factorial entre 24 factorial. ¿Cómo simplifico eso? Ah, le digo al numerador, 26 factorial, tú eres 26 por 25, por 24 factorial, que es el que me interesa, porque abajo está 24 factorial. Y los cancelo los dos y me queda 26 por 25, que es un número menor que el anterior. Para un código de letras que se muestren en dos letras, si se repiten, o sea, A, A, B, B, da 676 combinaciones. Pero si no se pueden repetir, da 26 símbolos menos, 650. Dice que por aquí me da 650, porque los A, A, los B, B, los C, que llegan a formar 26 no se admiten. Entonces aplico la del factorial. ¿Ok? Combinaciones. Las combinaciones es muy parecido, pero operan cuando el orden no es importante. Y entonces la combinación se define también con N y R y tendrá esta fórmula N factorial dividido entre R factorial, se le agrega este coeficiente, N menos R factorial. Ah, observen aquí que cuando R vale 1, la combinación se iguala a la permutación. Miren, cuando R vale 1, me queda entonces esta de aquí, porque R vale 1 y no lo pongo. ¿Ok? Pero fíjense que son fórmulas distintas. Combinación N factorial sobre R factorial N menos R factorial. Y evidentemente, en las demás situaciones hay una diferencia bien grande en número entre permutación y combinación. Por ejemplo, si a mí me dicen un ejemplo que voy a poner, una permutación donde N vale 4 y R 3 es 4 factorial sobre 4 menos 3 factorial, me queda, cuando saco me queda 24 combinaciones. Pero cuando voy a aplicar combinación sobre los mismos elementos, el número me da más pequeño. Recuerden siempre, combinaciones, el número de combinaciones es pequeño y en permutaciones siempre es muy grande. Eso es algo que tienen que saber. Y vamos a ver ahora combinaciones con repetición que son unos ejercicios muy especiales. Adelante. Adelante. ¿Cómo están? Torre, ¿cómo estás? Ha salido bien, ¿eh? ¿Tu nombre? ¿Cómo? Alejandra, ¿qué? Ponme tu nombre aquí, por favor, y tu asesor si lo sabe. Primera vez que viene. No. 长 pos en línea y si lo si no, Suena.